Hola monos, y yo también Acabo de manquear un poco Pero bueno, no pasa nada, vamos a ver A mí no me gusta estar tan adelante en este mapa porque sé que eso no Trae cosas buenas, prefiero Defender en línea Eso fue el toque de la muerte, aquello un botín ¡Santo! ¡No le da a nadie! ¡Pues yo sí te doy! ¡Carajo! ¡Vete por ahí, hombre! ¡Ves, Tracer, eu! Gracias, Mercy ¡Viene, bicho malo! ¡Mira! ¿Cómo no murió? ¡Y se fue viva! Pero era muy arrecado continuar por ahí Aquí está el mono No sé si con la francotiradora dándome desde arriba Ahora gancho aquí ¡Casi que hubiera preferido nacer el gancho! ¡Dios mío! Está esto lleno ¿A dónde pensabas que iba? ¡Eh! ¡Una diva! ¡Di-di-diva! Favorito, te voy a pescar ¡Eh! No te pongas entre una diva y yo ¡No! ¡Muere! ¡No! ¡Ninja malo! Vale, ninja malo Tres, dos, tres, dos, uno Eres Bueno ¡Tú te comes eso de ese crawl! ¡Joder! ¡No quiero que te recargues nada! ¡Este era mi gancho! Tengo mi ulti... ¡No! Alguien ahí hay No me puedo mover de aquí No quiero ¡Ganamos una partida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué partidasa! ¡Oh, Dios mío! Se ha quedado hasta bien ¡Joder! Me ha cambiado al fin a panada Ahora no voy a salir con Ruajo Voy a salir con este ¿Quieres participar en estos vídeos? Envía tu click Utilizando el formulario Que está en la descripción Y muestras tus mejores habilidades Momentos épicos Saltos increíbles Rachas imparables O en fin ¡Sorpréndenos! ¡Te esperamos!